No voy a contar nada con el doctor, porque yo no voy a hacer tal, sino que ya pasa. ¿Cómo ya? ¿Cómo me ha puesto? ¿Me han ido a la vuelta? ¿Cómo se va a llorar cuando ella llega? Hay señora, por si no, si no, si no, si no, no se entiende. Hay gente que son mentiras, que son objetos más citados. ¿Cómo se ha contado el niño lo que hace? ¿No hay que ningún se conlleva? ¿Está contándolo lo que hace? ¿Cómo se está contando? Sí, usted no tiene nada con el carácter, mi herito. Eso, era una gente que tomó, eso no me hubiera. Ah, pero si ustedes le han dado, ¿verdad? ¿Ustedes no le han dado, si? Después de que se da, no se ha casado, son de mil y a noche, y a por qué decir, no, 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 no.